¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¿Cómo les va? ¿Estás enganchado con las novelas de Telefe? ¿Estás enganchado con los nuevos programas? Bueno, es el momento de enterarte de las grandes novedades de la pantalla de Telefe. Roberto Plaza. ¡Son niños! Parrot es finalista en el Berlin Series Festival. Por segundo año consecutivo, un contenido del grupo Viacom llega a la final del reconocido Festival Internacional. La quinta edición del encuentro de series anunció que la exitosa serie producida por Paramount Plus ha sido seleccionada en la categoría Drama Series. La producción series se estrenó recientemente en América Latina en exclusivo por la plataforma de streaming y es un thriller político-social de 10 capítulos basado en la polémica anulación de la doctrina en el año 2013. No te muevas porque en breve tenemos más agenda para vos. La primavera llega con distintas actividades gratuitas para disfrutar en familia. Durante los días martes y miércoles se invita a participar de propuestas gratuitas y al aire libre en distintos espacios de la ciudad. Hoy a la tarde en el horario de 15 a 17 horas, la cita será en el Polideportivo del Parque Garay, con tres actividades deportivas diseñadas para participar en familia. Las propuestas seguirán mañana en el Centro Gallegos de 17 a 19 horas, con cuatro actividades como bailes, ritmos y algunos deportes. Hoy viene el calorcito primaveral y los escenarios de Santa Fe continúan presentando nuevas programaciones, nueva agenda cultural. Si querés enterarte de las opciones que tenés, escucha. La Municipalidad de Santa Fe Capital presenta varias ofertas de espectáculos culturales para celebrar la primavera en la ciudad. Hoy a partir de las 18 horas habrá música en el Mercado Progreso, con entrada libre y gratuita, pero capacidad limitada. Allí se presentarán los grupos ganadores del concurso musical Capital Joven. Una de las bandas de rock que estará es Orden Profético, quienes mostrarán su video grabado en la Mediateca y su tema Libérame. Un beso sin piedad ángel o demonio no puedo escapar. Y en la calle estoy, solo extraño tu amor. Atado a una ilusión Solo extraño tu amor Y ahora que yo estoy Solo extraño tu amor Solo extraño tu amor Soy un extraño para vos Tal vez lo intenté No lo puedo entender Mi auge se fue Y dejé de creer Solo quiero